de las 4 o 5 de la tarde, la Junta de Control Fiscal emitió un comunicado en el cual anticipaba o informaba que estaba enmendando el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de lo que hablamos ayer y habíamos hablado anteayer. La jueza Taylor Swain está poniendo presión para que se llegue a algún acuerdo con los bonistas y los demás acreedores. La Junta presentó unos documentos y ayer analizando una nota de la periodista Joan Isabel González se describía como prácticamente todos los sectores de acreedores, todos los sectores se oponían tenazmente a lo que estaba proponiendo la Junta de Control Fiscal. Del lado de los bonistas diciendo que es muy poco lo que les van a pagar y que no lo van a respaldar y yo les anticipaba ayer que estamos cerca de un tranque. Bueno, para tratar de destrancar, la Junta de ayer enmendó el plan de ajuste de deuda que está ante la jueza Taylor Swain y sí, es la historia de primera plana en los periódicos de hoy. Ahí está la primera plana de el periódico El Vocero. Proponen aumento a la luz. La Junta de Control Fiscal, el nuevo día de hoy, inevitable el cargo adicional a la factura de la luz. La Junta de Supervisión Fiscal propone un recorte más severo a los bonistas y un cargo híbrido que aplicaría a residencias, comercios e industrias por los próximos 30 años. Aquí está la primera plana de el periódico El Vocero. Proponen aumento a la luz. La Junta de Control Fiscal recomienda un cargo promedio de 19 dólares mensuales en la factura a los abonados residenciales para costear la reconstrucción de la reestructuración, perdón, de la deuda de la autoridad de energía eléctrica. Aquí está la noticia a fondo del periódico El Vocero. Proponen lo que ellos llaman el cargo heredado por la deuda. La versión enmendada del plan de ajuste de deuda de la corporación incluye un alza para clientes residenciales y pequeños negocios. Y aquí está la nota más en detalle de el periódico El Nuevo Día en su sección de negocios nuevamente escrita por la periodista Joan Isabel González. La enmienda, la Junta de Supervisión propuso un recorte más severo a los bonistas y demás acreedores al tiempo que confirmó que habrá un cargo híbrido en la factura. Y El Nuevo Día nos incluye en su edición impresa. Creo que está en la edición digital también. Un poco la explicación. Señores y señores, lo de 19 dólares, es el promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos de los abonados residenciales recibirán menos de aumento, pero otros recibiremos más de aumento mensual. Y esto no tiene nada que ver con cuánto usted consuma. Aquí no. A usted no se salva de esto. Usted apaga el aire, pone planta, se pone equipos solares, lo que sea. Usted va a pagar este este cargo nuevo todos los meses por 30 años. Ahora miren cómo funciona. Para residentes, para abonados residenciales. Si usted es de los que ya tiene subsidio, hay unos subsidios que da el gobierno. Usted va a tener cero de aumento. Ahora todos los demás que no tenemos subsidio, vamos a tener un cargo fijo de 13 dólares de aumento mensual. Si consumimos hasta 500 kilovatios. 500 kilovatios. Básicamente es una casa pequeña que prácticamente no tiene aire acondicionado. Yo les invito a que busquen su última factura y miren a ver cuántos kilovatios usted consume en el mes. Cualquier kilovatio adicional que usted consuma por encima de 500 kilovatios al mes, le van a cojorar tres chavitos. Bien sencillo, si usted consume 600 kilovatios, son 100 más que 500, 100 por 3 centavos es 3 dólares, pues en vez de 13 usted cobra 16. Vaya y busquen su factura. La inmensa mayoría vamos a pagar más de los 19 que nos están diciendo. Los pequeños comerciantes tienen un cargo de 16.25 por los primeros 500. Bendito, los comercios consumen mucho más que nuestras casas. Y de ahí adelante sigue subiendo. Los comerciantes intermedios tienen un aumento de 800. Los comerciantes grandes tienen un aumento de 1.800 y más o menos lo mismo en términos industriales. Señoras y señores, esto es un golpe. No es solamente al bolsillo de los puertorriqueños. Esto es un golpe durísimo a nuestra capacidad de desarrollo económico. Porque esto le impacta a todo. Nos estamos quejando cómo han subido los costos de la comida, de los enseres, de si usted va a un restaurante. Todo ha subido y es verdad. Bueno, pues imagínese si el restaurante, el supermercado, la tienda de muebles encima de los costos que le han aumentado porque traer los productos de China, de Japón, de Estados Unidos, donde sea, está más caro porque el producto está más caro. Si encima de eso le van a aumentar sustancialmente la tarifa de la luz. Pues no solamente que usted va a pagar más por la luz en su casa. Es que usted va a pagar más por los bienes y consumo. Porque el comerciante, el industrial se lo va a tener que pasar usted para adelante. Y si muchos de esos pequeños comerciantes o medianos comerciantes o grandes comerciantes no van a poder sobrevivir. Escenario extremadamente difícil. Ah, pero espérense, encima de esto, tan siquiera hay una certeza de que esto se va a aprobar porque el presidente de la Junta, David Skill, hace el anuncio, pero no dice tenemos el apoyo de los bonistas. Los bonistas quieren más. Y vamos, el presidente de la Junta dice que él espera que la jueza lo apruebe. A pesar de que no tenga el apoyo de los bonistas, eso es una cosa técnica de la ley promesa, donde la jueza puede obligar un acuerdo de reestructuración de la deuda si tiene cierto nivel de apoyo, aunque no tenga el apoyo de todos los acreedores, un cramdown que le llama, yo te lo voy a imponer. ¿Qué va a hacer la jueza Taylor Swain? Nadie sabe en este momento. Pero eso le añade, o sea, primero que nada, esta noticia afecta todo el ambiente económico en Puerto Rico. Si alguien va a abrir un negocio en Puerto Rico, después de esas primeras planas de hoy, tiene que cambiar sus estimados de gasto. Porque si estaba pensando que iba a pagar dos mil quinientos pesos de la luz para abrir su negocio, ahora va a tener que pensarles a diablo, en vez de dos mil quinientos, a lo mejor voy a pagar tres mil quinientos. Pero además añade la incertidumbre de que no sabemos qué va a hacer la jueza y si este o cualquier otro plan se va a aprobar. Eso ha añadido a toda la incertidumbre y todo lo que ha creado la entrada de Luma y ahora la entrada de GeneraPF. Repito lo que he dicho anteriormente. Este no era el momento para entrar en estas privatizaciones con toda esta incertidumbre. Digo, y podemos ir al tema anterior. Y tampoco sabemos si los nueve mil millones de dólares en fondos federales para la reconstrucción de la red eléctrica se van a poder usar como nos dijeron, porque ya el gobernador dijo que los costos de inflación han sacado los proyectos de presupuesto. En otras palabras, que no hay chavos suficientes y que no hay mano de obra. Ah, se me olvidó decir ahorita cuando hablaba de la ponencia ayer del gobernador. En el tema de estatus nadie le preguntó nada, pero en estos dos temas puntuales necesito que FEMA revise los estimados y flexibilice. Y en segundo lugar, necesito que nos den unos permisos, una visa para atraer obreros del extranjero. Ningún senador le hizo caso al gobernador. Ninguno dijo gobernador, cuente con mi apoyo. Voy a llamar a FEMA o gobernador, cuente con mi apoyo. Voy a aprobar algún tipo de legislación. Así que en medio de todo esto, ayer también, hablando de energía eléctrica, hubo una vista en la comisión del representante Luis Raúl Torre, que sabemos que se ha convertido en el campeón fiscalizador de todos estos temas energéticos. Estaba el jefe en Puerto Rico de lo que es Genera, que están en este proceso de transición. Una vista bastante interesante a preguntas de Luis Raúl. Este señor tuvo que admitir que Genera, para que le dieran el contrato, tuvo que subcontratar dos compañías grandes para que hagan básicamente todo lo que dice el contrato. O sea, usted puede subcontratar porque pues usted se llevó el contrato, pero hay una parte bien especializada que usted no la domina y usted dice, mira, yo subcontraté a fulano de tal porque aquí hay que hacer una cosa de una tecnología y esta compañía, o sea, no, 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 genera PR, cuyo dueño es New Fortress. Contrató dos compañías para que hagan todo lo que dice el contrato. Eso de por sí ya levanta la sospecha de por qué Genera PR, por qué New Fortress, que ya sabemos que está en Puerto Rico, que se dedica a vender gas natural y que básicamente va a estar en los dos lados de la ecuación. Va a estar vendiéndose a sí mismo y eso pues levanta unos temas de conflicto de interés. Pero del interrogatorio de Luis Raúl salieron dos temas interesantes y preocupantes. En primer lugar, revivió José Ortiz, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica. El gerente general del presidente de la compañía de Genera admitió, bueno, que ellos han consultado a José Ortiz, pero no dijo cuánto le pagaron y casi dijo que lo hizo de gratis. Sí, ok, ajá. Así que la figura de José Ortiz resurge, una figura que, lo tengo que decir, en unos momentos tenía una imagen muy positiva, tristemente, se dejó politizar y pues su imagen no es la mejor en este momento. Pero eso para mí no es lo más importante. Si José Ortiz lo contrataron y no hay nada ilegal, pues santo y bueno, ¿cuánto le pagaron? Pues nos enteraremos algún día quizá. No, a mí lo que me impactó es que el ejecutivo de Genera, ahí ven el titular, en la edición digital del vocero de ayer, ejecutivo de Genera PR confirma decretos contributivos y consultoría de José Ortiz. Lo que me llamó y me choqueó fue la parte de los decretos contributivos. Aquí está la edición impresa de esa misma noticia en el periódico el vocero de hoy. Ahora, que tiene créditos contributivos, que tiene créditos contributivos, tiene créditos contributivos, me ha dejado en shock. Le tengo en pantalla ahí y les voy a leer lo que dijo sobre eso de los créditos contributivos. Preguntado sobre si Genera PR y New Fortress tienen exenciones contributivas, el funcional respondió en la afirmativa. Por un lado, explicó que Genera PR solicitó un decreto contributivo, pero no ha sido aprobado. Cita textual. Pero mi expectativa es que yo reciba eso, el decreto contributivo, en los próximos meses. En cuanto New Fortress McElmery confirmó que, entre comillas, sí tiene decretos. New Fortress Energía, que es dueño de nuestro terminal, tiene decreto contributivo. Además, New Fortress Power PR LLC también opera bajo un decreto contributivo con el propósito de proveer energía a clientes industriales y a otras entidades. Señores, esto me voló la cabeza. Y tristemente no se está discutiendo en los medios, por lo menos no escuché esta mañana en los medios de radio y en el único periódico que está es en el vocero. O sea, ¿qué es un crédito contributivo? Ya sea una tasa contributiva preferencial, no da detalles. Pero esto es bien sencillo. Le hemos dado un contrato. Le vamos a pagar con dinero del pueblo, porque es el dinero que usted paga en la tarifa. Y encima de eso, no van a pagar contribuciones o van a pagar mucho menos que cualquier empresario puertorriqueño que esté en el mundo de los negocios. ¿Qué justificación puede haber para darle un tratamiento contributivo preferencial a una compañía que está haciendo negocios con el gobierno de Puerto Rico y que el gobierno de Puerto Rico le va a dar una buena tajada, un buen pago? Increíble para mí. Y yo invito a la prensa a que busque más detalles de qué se tratan estos créditos o estas exenciones contributivas. Y repito, ¿cómo es posible que además de lo que le vamos a pagar del bolsillo de nosotros? Lo que ellos cobren, lo que ellos se ganen, ganancias, no van a rendir planilla o van a pagar una chavería y todas las ganancias para su bolsillo.